Vamos a empezar por hacer una mayonesa y para esto agregaremos en una licuadora nuestros huevos, sal, pimienta, un toque de mostaza, y en forma de hilo iremos agregando el aceite, hasta obtener la textura deseada, agregaremos el limón, y lo volveremos a licuar por un par de segundos más, muy aparte vamos a cortar nuestra cebolla muy pequeño, cortaremos la palta, y pondremos nuestra palta junto con la cebolla. Agregaremos regular ajos, cortaremos culantro muy pequeño, y toda esta mezcla lo vamos a juntar junto con la mayonesa, para obtener un color más verdoso lo que podemos hacer también es pasarlo por la licuadora. En una olla agregaremos abundante aceite, y una vez que este esté caliente agregaremos nuestro plátano, lo freiremos. Cuando este ya estén fritos, en una bandeja pondremos sal con agua y ajo, y pondremos a remojar nuestros plátanos por aproximadamente una hora. Pasado de esta hora, los plátanos estarán un poco más blandos, y lo vamos a pasar a chancar con algún tipo de mortero. Le daremos la forma deseada, que es plana y alargada, y lo meteremos ya ahora sí con aceite muy caliente, hasta que se fríe y nos quede crocante. Luego de esto lo podemos rellenar con lo que deseemos, y en mi caso deseé agregar jamón, queso, hot dog, chancho, junto con la wasacaca, y eso sería todo. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like y suscribirte a nuestra página porque estaremos subiendo videos continuamente.